Como avanzamos con la copa, yo lo vi y viajaba solo A bailar con la muerte, que va a vengar su familia En verdad un hombre sin suerte, que se vive que hay gente mala Y sus ojos no aprecian el cielo, por no poder atrasarlo Su familia le mataron, un chavaco de 10 años Y sus heridas hombres, lo acribillaron latinos Como si fuera un mar de arte Yo llego a Caneta, que era su abinada de comandante Y con un beso marivarte, suerte que les da la tarde Yo soy nacido en Jalisco, mis padres son de Durango Para la cara es mi cura, y el sapo pan yo he vivido Soy creado en el contrabando, mi familia es de pesados Hoy aventados han sido, de la sangre lo llevamos Mis primos en Culeacán, también radican allá Más dicen los coroneles, porque somos día de morrango Las pruebas las hemos dado, fue en México y extranjero Más dicen los coroneles Decidí de este niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones Me comentó en mi camino y me fui a California Porque pensé a llaviar con la mota Hice sucios y varios negocios Aquí es donde comienza mi historia Si me tomamos el recurso Brincamos la línea a buscarle En México pude encontrarle Para librarse un avión robado cuando me agarraron No lebré, me peleé por un rato Como perros que andaban buscando Me mataron en un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza Voy a visitar y ver con mis padres Que los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba La gente se enamora en la casa Y por mi verdad es que me agraba ¡MIGA ROBERSA! ¡MIGA ROBERSA! ¡MIGA ROBERSA! de bandido, su padre fue un traficante que no respetaba a nadie, no hay quien enseño el camino, 15 años tenía rabino, cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo, con tu vida me respondes, y sabes como lo voles, en el congabo de Hidalgo. El camino puso grabando, el malo sonrió bravo, y así le mueve el encargo, los compradores del polvo, y el desbordado de Hidalgo, ya lo estaban esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!